Cuando el corazón te habla, cuando el corazón te dice, ese es el momento pa' filetear el bife. ¡Es que belleza! ¡La chutera de tu hermana! Cholero, tengo maría chiqui baby y por eso soy cholero. Cholero, tengo yo y sucha todo el tiempo porque soy cholero. Cholero, yo soy un cholero por eso te digo, cuida tu corteja o se va conmigo. La rubia viene, la morena va, no perdono ninguna, todas por igual. Choca teñida, pele roca muy alta, que venga la yesca ola con plata, me la llevo a la fiesta. Y traca, 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 traca. Cholero, tengo maría chiqui baby y por eso soy cholero. Cholero, tengo yo y sucha todo el tiempo porque soy cholero. Cholero, cholero. Me sube y me bajó. Sube, sube, sube que sube. Ah, u, ah. Sube, sube, sube que sube. Ah, ah, ah. Sube, 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 sube Cholero, tengo a María Chiqui Baby, por eso soy cholero. Cholero, tengo yo en Susha todo el tiempo porque soy cholero. Cholero. Cholero, lero, lero, ando yo con la que quiero. Cholero, lero, lero. Quiero con todas, no lo niego. Cholero, lero, lero, ando yo con la que quiero. Cholero, lero, lero, quiero con todas, no lo niego. Ando yo con la que quiero. Quiero con todas, no lo niego. Cholero. La canción de Telmo. Increíble. Señoras y señores, nuevamente las chuteras de tu hermano, está aquí en Que siga la letra. Y estrenando este tema, el Cholero. La canción, dicen por ahí, de un amigo que trabaja aquí en este boliche. El joven de ahí. El joven de ahí. Saludos, Telmo. Oiga, ¿dónde está de lado? ¿Cómo le va? Es increíble cuando cantamos esta canción, el corazón de muchos se sale. Se sale. Muchos se sienten identificados, ¿me entendés? ¿Y vos también o no? Cuando el corazón te habla. Cuidado Andrés, que comprometido. Claro, exacto. Yo ya pasé a otro plano ya en esta situación. Oiga, de Telmo. Permítame preguntarle en qué se inspiró la chutera de tu hermano para este tema. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Chito. ¿Me entendés? Que es primo hermano de él. De Rancho Grande. De Rancho Grande. Y un cholerazo. Ya no, ya no es cholero. Ya no. Se casó. Se casó. Se casó, ¿me entendés? Entonces, como última canción, le hicimos este tema que es cholero y está espectacular. Hemos deshollado el sucha que da calapre con este tema. ¿Verdad? Y estamos muy contentos de verla. Ha sido una buena presentación. Entonces, la gente lo ha aceptado muy bien el tema, ¿no? ¿Es verdad, Rancho Grande? Claro que sí. Estoy muy contento de estar acá con mi grupo de la chistera de tu hermana. Acabo de llegar de comer una ensalada de bujía. Una ensalada de bujía. Es un poquito más del estómago. Me invitaron una paio en el horno y me la comí deliciosamente. Espectacular. Estoy muy lleno. La verdad que me comí unos tornillitos al picante, de verdad, que he comido bastante. ¿Qué tiene que ver la comida? No sé, pero yo le voy a preguntar algo que tampoco tiene que ver. ¿Usted utiliza boxer, no? ¿Boxer? Sí. Utilizo boxer, utilizo calzoncillos, utilizo también chores. Chores. Utilizo medias, por si no encuentro el boxer también por ahí. Ah, perfecto. Yo utilizo pitbull. Ah, utilizo pitbull. Yo utilizo pitbull. Ah, perfecto. ¿Por qué? No ponerme nada. Ah, usted no se pone nada. Qué barba. Más ligero, más ligero para bailar. Oiga, los he visto con nuevos pasos aquí a los caballeros, ¿no? Están, están, están improvisando bastante. Han ensayado bastante. El coreógrafo de J-LOG y de Marc Anthony los ha tenido todo el tiempo ensayando a dieta. Si tú te fijas, él está un poquito más flaquito. Está, está, sí, es verdad. Le queda... Está una dieta activista. ¿Es eso o le queda grande el traje, no? Una de dos. Ah, está bien. Mucho ejercicio, mucho ejercicio. Lo dejó su novia. Lo dejó su novia. Andresito, yo quiero... Ponte de música cruceña, por favor. A ver. Yo quiero felicitar a esta tierra hermosa. Y tengo unos versos cortitos que quiero decirles, por favor. ¿Sabes qué? Me encanta cuando Estaylao se inspira. A ver, ahora que estamos en 1 de septiembre, dígame. Y lo escribí, te cuento. A ver, lo escribí yo. Así que voy a leer uno por uno y quiero que la gente aplauda. Si no aplauden, ¿pa' qué uno va a decir? Claro, va a aplaudir la gente, ¿no? Es verdad. Cuidado que es el dueño, ¿no? Tienen que aplaudir. Claro. Escucha gente que dice así. Son dos los colores que flamea tu bandera. También son dos bicortejas que me puñan la manguera. ¡Epa! ¡Epa! ¡La berraquera! ¡Qué berraquera! ¡Qué rumba! ¡Qué buen verso! ¿Quieren un topar? ¿Quieren uno más? ¿Quieren uno más? ¡Vamos! El dueño del canal, cuidado. ¿Dónde está...? Obvio. Hay una chiquibaby que estoy viendo, que aplaude, que da calambre. Oiga, bien le va con la chiquibaby, ¿no? Ni le digo, este querido... Mejor que Telmon. Lo que pasa... Total, y le saca la palabra. Le saca la etiqueta. Escuchaste que sigue. A ver, dígame. Tus bordes, tus bosques y selvas con un verde infinito. Maravilloso como el día que jugaste con el muñequito. ¡Yeah! Oiga, le voy a pedir uno más, uno más. Pero quiero que por favor se lo dedique a las tres hermosas modelos. Por favor, vengase para acá, vengase para acá. Eso, porque esto tiene que ser más íntimo este momento. Las va a poner nerviosas. Venga. Si quiere... Si quiere... Si quiere arrodillarse... Se me para todo estar aquí cerca. El... Pero... El corazón, el pelo... El pelo... Vos me entendés. Por favor... Me la... Me la achicopala la pobre chica, dígame. Escuche este que tengo preparado para ella. ¿Cómo está mi reina? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué van a hacer después de... De... De estar bailando aquí? Es el dueño del canal. Tienen que sonreír. Claro. ¿A qué? A... A comer. Yo le puedo invitar lo que ustedes quieran. Ahí anda. Pídanme y yo puedo ser su hada madrita. Milanesa revuelta. Vamos a filetear el bife que da calambre. Escuche querido. La poesía. Para ustedes chicas. Mira esta huevada se bloquea. La dobleza de tu gente es muy fácil de notar. Al igual que por la noche... El Sucha de Goyar. ¡Bien! ¡Ajapa! Es que es Sucha dos y quedó acá. Esa era la verraquera. Caballero. Este es donde está mi lado. El dueño va a ir a buscar ahorita Terremoto también para que... Porque las chuteras se quedan todavía con nosotros para seguir compartiendo. Todos los días en RIL la gente llama y pide ¿Cuándo va a salir algo de las chuteras tu hermana? Ya la tuvimos hace unos minutos presentándonos el cholero con donde está mi lado. Pero ahora el grupo ya está completo. Está aquí Terremoto ya para completar este gran grupo que nos viene dando muchas alegrías. Y hoy lo tenemos nuevamente aquí en Quesía Letras. Señoras y señores, nuevamente se presentan aquí este primero de septiembre las chuteras de Terremoto con Amigas con Derecho. ¿Quién se la quiere comer? ¿Quién se la quiere comer? La hamburguesa. ¿Quién se la quiere comer? 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 Te voy a el sucha, y nosotros, se lo llamamos el sucha ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Acá tú se fue y te han dejado ilusionada Hoy me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pagaritos en el aire Te juraron falsa amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire ¿Qué estás sintiendo lo que algún día me hiciste? Te pintaron pagaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire ¿Qué estás sintiendo lo que algún día me hiciste? Johnny, la gente está muy loca Bum, la petaca, bum, bum, la petaca Ninguno tiene cola pero sin mucha petaca Bum, la petaca, bum, bum, la petaca El sucha es pequeño pero grande es su petaca Bum, la petaca, bum, bum, la petaca Ninguno tiene cola pero sin mucha petaca Bum, la petaca, bum, bum, la petaca El sucha es pequeño pero grande es su petaca Yo soy terremoto mami, es que te provoca Es que te menea mami, te vuelves loca El tómago me estruina cuando no tomo mi sopa Mejor paro el ritmo porque esto está que explota Dale petaqueo, vamos, dale petaqueo Dale petaqueo, terre, dale petaqueo Dale petaqueo, vamos, dale petaqueo Dale petaqueo, rancho, dale petaqueo Desesperado espero ya el fin de mes Porque gasto todo mi sueldo en ti Quieres que te espere y no es así Quiero ser algo más que amigo de ti De tus labios no conozco el sabor Y mi cuerpo quiere de tu calor Sabes una cosa nena Nadie te va a amar como yo Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que existía fuera mayor marato elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que existía fuera mayor marato elefante Hi everybody Bolivia Es esa Es esa Es esa Es esa Es esa pito que tú me regalaste Es esa pito que tú me regalaste Es esa pito que tú me regalaste Dice ¡Bravo! Como se han disfrutado Hola a todos Señores, nuevamente aquí Las chuteras de tu hermana Contraciéndonos con su tema ¿Qué pasa? Todos de Bolivia, vengan, sit down, por favor ¿Qué le pasó a WhatsApp? Gracias, estábamos Gracias Estábamos con los Power Rangers De pronto llegaron los enemigos Y nos quisieron No, no ha pasado así Estábamos en la entrega de los premios Oscar Y había una cola Bastante larga Y en una de esas estaba Wolverine, el de X-Men Y sin querer queriendo Me suenchó el brazo Me suenchó el brazo con sus garras Con sus garras, claro 25 años los Power Rangers De tan pero eterno Saludos para Wolverine Saludos para Sulton también que nos está bien Para Sulton Ahí está Sulton también viendo Ah, Sulton Salió para Trini, para Jason Para Billy Quiero disculparme de toda la gente Lo que pasa es que estaba en Ciudad Gótica Entonces llegué un poquito retrasado por el tema de la visa No tiene visa para Ciudad Gótica No, no tenía entonces tardamos un poquito en el tema de la visa Estamos muy felices, muy contentos Gracias Japón, gracias Jamaica No, está en que siga la letra en Bolivia Muchas gracias mis amigos de que sigan la letra Estoy muy contento de estar aquí al lado de Alambrito No, Andrés Barba No Happy Birthday Alguien que me pueda ayudar Hermano Alguien que me pueda ayudar, por favor Lo están dejando Andrés, Andrés, Andrés Colamargo Andrés, no No, 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 no Ese viene el 23 de noviembre Se vino el Espreso Terremoto Se vino el Espreso Terremoto La que va al norte Le volcaron el cacho en realidad ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Hoy salió para Satelite Norte Bueno, pues allá nos encontramos en el supermercado A Parciso El local de Doña Pancha Ahí van a tocar ellos Oiga, caballeros Mañana están presentando ustedes un nuevo video ¿No es verdad? Claro que sí Ha sido una producción increíble, de verdad Un video que lo hemos grabado en dos semanas En la ciudad de California, Los Ángeles Muchos paisanos colombianos estaban allá Bolivianos también Andrés Hico, le comento Sí, coménteme El programa que sigue a la letra Lo de toda, pero toda la colonia boliviana Qué bueno Un beso enorme a toda la colonia boliviana Que te encuentran en Estados Unidos también Quiero despedirme con el petaqueo Pero antes yo quiero pedirle un favor Así ¿Puedo cantar yo con ustedes algún día? ¿Usted quiere cantar un Unplugged? Más o menos Si quiere empecemos ahorita en dos minutos Sí Ya, ya A ver, ¿está la guitarra ahí? Creo que ya la... ¿Sí? ¿Está la guitarra? No, no está la guitarra, dice No está Pero aparte de darme el gusto de cantar una playa Pero yo quiero hacer un tema con ustedes No, es que Petabolcada se está haciendo la una Ah, Petabolcada se está haciendo la una Para el próximo domingo Nos comprometemos, ¿puede ser? Ok, entonces hacemos una playa con Andrésito Y ahí la rompemos Pero quiero despedir bailando el petaqueo Bueno, bailemos con usted Vamos a bailar todo el petaqueo de Jorgito también Don Oreja, ¿usted quiere decir algo?